Aunque el 2021 Hyundai Palisade comparte la plataforma con el Kia Telluride, el estilo distintivo del Hyundai se abre hábilmente su propio nicho. Eso le permite atraer a un subconjunto diferente del público que compra su valtiento que ofrece gran parte de lo que nos gusta del Telluride, incluido un tren motriz de marcha suave, una cabina espaciosa y un comportamiento compuesto en carretera. El Palisade adopta un enfoque más exclusivo, con sus mejores acabados que ofrecen niveles de confort y refinamiento casi como Génesis. En el camino, sus adornos más económicos aún no ofrecen un conjunto generoso de conveniencia y características de infoentretenimiento para adaptarse a la familia moderna. Su larga cobertura de garantía y la tecnología estándar de asistencia al conductor son dos razones más para tener el Palisade en la parte superior de su lista de compras. El modelo de caligrafía agrega elementos únicos de iluminación exterior, llantas de 20 pulgadas con un diseño atrevido, un acabado distintivo de la parrilla y tracción total estándar. En el interior, los compradores del modelo mejorado notarán un forro de gamusa sintética, tapicería de cuero acolchado en las puertas y asientos, y una envoltura de cuero perforada en el volante. Lo que no está incluido son los asientos de la segunda fila de nivel ejecutivo con el sistema de entretenimiento de doble pantalla que forma parte del paquete de caligrafía en el mercado local de Hyundai en Corea. En otra parte de la línea, la pantalla de información y entretenimiento más grande de 10.3 pulgadas, la navegación en el tablero, la radio satelital Sirius MX, el intercomunicador en el automóvil y un modo de conducción semiautónomo se han incluido en el paquete premium de gama media del CEL. Todos los modelos ahora vienen con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, faros LED y radio HD. Nuestra palizade de elección sería el CEL de gama media con el paquete premium. La tracción total cuesta 1.700 dólares, pero los consumidores en climas más templados podrían renunciar a esta opción. Con el paquete premium, nuestro CEL palizade se desliza en poco menos de 40.000 dólares. Todavía ofrece muchas de las mejores características tecnológicas y de lujo del SUV, incluido el sistema de información y entretenimiento más grande de 10.3 pulgadas, la navegación en el tablero y el modo de conducción semiautónomo de Hyundai. Si está considerando optar por una versión de tracción total del Limited, que viene bien equipada con superficies de asiento de cuero Napa, primera y segunda filas con calefacción y ventilación, un sistema de audio Armand Cardon de 12 bocinas, solo por nombrar algunos artículos. Sugerimos echar un vistazo a la caligrafía de nivel superior, que cuesta solo 925 dólares más y viene de serie con tracción total. El palizade funciona con un motor V6 de 3.8 litros. Junto con una transmisión automática de 8 velocidades, los 291 caballos de fuerza del motor son adecuados para esta aplicación. La transmisión de la palizade se puede cambiar manualmente con paletas montadas en el volante. La caja de cambios cambia suavemente por sí sola, pero hay algunas variaciones ocupadas de las proporciones al subir colinas. La tracción delantera es estándar, mientras que la tracción total es opcional en los niveles de equipamiento en las versiones C, CEL y Limited, es estándar en la caligrafía de gama alta. Todas las palizades vienen de serie con un robusto enfriador de transmisión, precableado del remolque y control de balanceo, y pueden remolcar hasta 5000 libras cuando están equipadas con el enganche de remolque instalado por el concesionario. La versión CEL de tracción total y arrojó resultados de prueba adecuados, si no excepcionales, palizade pasó de 0 a 96 kilómetros por hora en 6.9 segundos. En una prueba de frenado la palizade necesitó 55 metros para detenerse de a una velocidad de 112 kilómetros por hora. Resultó ser un poco más rápido que el Kia Telluride pero más lento que el Chevy Traverse. Los precios de partida de cada modelo son los siguientes. C-33,665 dólares. CEL 36,315 dólares. LIMITAD 46,265 dólares. Caligrafía 48,890 dólares. C-33,765 dólares. Gracias.